El gobernador de Aguascalientes, Carlos Luzano de la Torre, rindió su tercer informe de gobierno que da plena cuenta de los avances y los pendientes que su administración tiene a mitad del camino. Resaltó que en tan solo tres años se ha rebasado el número de empleos sumados a las dos administraciones anteriores. Por lo anterior, dijo que a la fecha son más de 36.000 puestos de trabajo permanentes creados, siendo líderes nacionales en el empleo con una tasa del 6.9% anual. Dijo que en estos 36 meses se han consolidado 76 primeras piedras, 58 en el sector automotriz y 18 en otros ramos de la industria. En tan solo 36 meses, los aguascalientes hemos consolidado una gran sinergia social e institucional que ha devuelto a Aguascalientes su liderazgo a nivel nacional, porque desde siempre nuestro pueblo ha sabido convertir las debilidades en fortalezas para superar cualquier adversidad. Para el Financial Times, la entidad es una de las cinco mejores entidades para invertir en América Latina y para el Banco Mundial son el segundo mejor destino para hacer negocios. Asimismo, reiteró que analistas bancarios de BBVA Bancomer y Banamex Citibank prevén un crecimiento este año del PIB estatal de más de cinco puntos. Hoy por hoy, Aguascalientes está posicionándose como un eje estratégico para las inversiones de todo el mundo y en nuestro país. Y en una entidad que fomenta el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas con programas de financiamiento más ordenados, accesibles, competitivos y transparentes. Somos uno de los estados más seguros a nivel nacional, que de acuerdo con las proyecciones recientes de instituciones bancarias como Bancomer y Banamex City, mantendrá un crecimiento en nuestro estado del 5% en el corto y mediano plazo, muy por encima del promedio nacional. En materia agropecuaria, se concluyó el anteproyecto del Agroparque Agrosfera y se han beneficiado más de 2.000 productores agrícolas, contractores y maquinaria y se han tecnificado 2.337 unidades de producción, apoyando a más de 5.500 productores. Respecto al rubro turístico, en los últimos tres años se destinaron más de 186 millones de pesos. Para el fortalecimiento, se han realizado 306 congresos, convenciones y eventos deportivos y culturales, con la participación de 280.000 personas. Además, el Festival de las Calaveras es considerado ya uno de los cinco productos turísticos más importantes para celebrar el Día de Muertos en México. El trabajo de inteligencia desplegado por la Procuraduría de Justicia del Estado ha sido un factor indispensable, estrategia que ha mantenido en ceros los secuestros y que alcanza una eficiencia del 90% en la recuperación de vehículos robados. El gobernador de Aguascalientes dijo que el uso prudente y responsable de las cuentas públicas ha hecho innecesario contratar el crédito autorizado por el Congreso del Estado por un monto de 500 millones de pesos. Aguascalientes ha recuperado plenamente su lugar de vanguardia en materia educativa, corroborado con la obtención del Premio Internacional a la Innovación en la Escuela Pública del World Didac. El primer lugar en educación secundaria y el cuarto en educación primaria, de acuerdo a la Organización Mexicanos I, mientras que ocho universidades en la entidad están clasificadas dentro de las 100 mejores del país y cuenta con la Universidad Tecnológica Bilingüe El Retoño, única en su tipo. También destaca la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución impulsada por la Administración Estatal, que está catalogada entre las cinco mejores universidades públicas del país. Dijo que se avanza en la restauración del Estado Verde con la transferencia acumulada de 80 mil toneladas de residuos sólidos urbanos y se avanza en la eliminación del uso del papel en las dependencias estatales mediante la digitalización de más de 35 millones de documentos. A mitad del camino, en materia de bienestar social, medio ambiente y desarrollo sustentable, la Administración de Carlos Lozano ha invertido más de 19 mil 700 millones de pesos en beneficio de los ciudadanos de la entidad. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.